Cada vez queda menos para lo que serán las eliminatorias mundialistas y la selección de Guatemala está más que preparada para encarar estos compromisos pero hay un rival directo el cual se estaría reforzando para buscar su clasificación a la tercera ronda mucho cuidado selección de Guatemala mucho cuidado técnico Fernando Tena porque esta selección piensa arrebatarle la segunda posición o bien tomar un puesto para buscar la clasificación a la siguiente ronda para pelear por un boleto directo que los lleve a lo que será la copa del mundo del 2026 y es que recordemos que en este grupo la favorita indudablemente es la selección de Jamaica pero para un segundo puesto se pelearían con todo lo que son Guatemala y también República Dominicana pues las demás selecciones como ser Dominica e Islas Vírgenes Británicas no tienen el nivel para poder avanzar a la última ronda de estas eliminatorias por tanto la lucha es entre Guatemala Jamaica y República Dominicana pero recordemos que solamente avanzarán dos a la última ronda en ese sentido amigos reportan desde República Dominicana equipo al cual se va a enfrentar la selección guatemalteca el próximo año precisamente el 6 de junio del 2025 los caribeños amigos han informado que el técnico de la selección absoluta el argentino Gabriel Marcelo tuvo una reunión bastante satisfactoria con el ex futbolista del Real Madrid Mariano Díaz Nevelev quien realizó una gira por España también sostuvo una charla productiva con el mediocampista Peter González quien juega para el Valencia el viaje ha sido un éxito porque me pude ver con Mariano y sostener una charla extensa en la que tocamos varios temas desde la selección absoluta hasta los Juegos Olímpicos también sobre las eliminatorias mundialistas y la liga de naciones de CONCACAF dijo el técnico argentino de acuerdo a lo que informó el portal de la Federación de la República Dominicana la realidad es que encontramos mucha receptividad por parte de Mariano él está informado del trabajo que se viene haciendo y de lo ambicioso del proyecto de la selección me lleva una buena sensación especialmente porque él mismo me confirmó su deseo y plan de representar al país enfatizó el técnico ahora República Dominicana está a la espera de que culmine lo que es la liga española para empezar a analizar la convocatoria de los futbolistas recordemos que Junior Firpo también aceptó jugar con República Dominicana caso de que Mariano Díaz acepte mucho cuidado con República Dominicana mucho pero mucho cuidado con lo que podría ser esta selección porque estamos hablando de jugadores que están jugando en las mejores ligas del mundo algo que Guatemala todavía no tiene pero que opinan ustedes amigos se convertirá en un rival bastante fuerte en caso de que Dominicana termine convocando a Mariano Díaz déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!